1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Pues en esta canción voy a explicar lo que significa Nenas chifladas, esta canción se llama Nenas chifladas Esta canción se llama Nenas chifladas Las nenas son chifladas Son tan chifladas que se ponen, se ponen Esa ropa interior bonita Son tan chifladas Si, si, están tan chifladas y tan cojonudas Que nos hinchan, nos hinchan con su ropa Y con su ropa interior Si, nos hinchan Es el delantero Es el delantero No se hinchan esas mujeres Esas nenas chifladas Y no se dan el cuento Es que lo quieren Esas nenas chifladas Quieren que se te hinche el delantero Quieren que se te hinche el delantero Menudas nenas chifladas Que se ponen cada ropa Que se quedan Que se quedan con ese espléndico Que se quedan con ese espléndico Imagen de su cuerpo De su belleza Eso es lo que estoy diciendo La imagen de esas nenas chifladas Que nos quieren hinchar el delantero Están chifladas o que Esta canción se llama Nenas chifladas Si, si Y vamos Y vamos a poner una cosa Que también está maravillosa Esas nenas chifladas Esas nenas chifladas Que tienen un trasero Un trasero de rechupete Ese trasero de rechupete Que tienen las nenas chifladas Nos hinchan el delantero Nos hinchan el delantero Si, y ahora mismo estamos Bailando el saca tapón Porque estamos bailando Con esta cacho page Y nos vamos a poner a bailar Y si tienes que ser Y si tiene que ser Eres el campeón o la campeona En el baile En esta canción De las nenas chifladas Que tienen una super ropa interior Una super ropa interior Unos cacho pedazos de trajes Y de todo Y estamos bailando Estamos mirando a esas nenas chifladas Que nos hinchan el delantero Con ese trasero Ese trasero Y ese cacho cuerpo No me jodan 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 El fútbol Eintracht Frankfurt Y soy de Frankfurt Y que os pase todo bien Y pensárselo que es verdad Que esa ropa íntima De esas negras chifladas Nos hinchan el delantero El fútbol El fútbol